Vamos a escuchar las instrucciones del señor Eric Pérez ¿Cuál es el cierto partido? Bueno, vamos a seguir con las banderas Comerzandito Fleito y ahí Pérez Además, esta estrella se quejó La Rangers ¿Diña, apretaste el domingo? ¡Uhhh! ¡Uhhh, ya comienzan! ¡Uhhh, ya con사를, ya estamos aquí! Esejue el chocó Bueno, bueno, bueno Se desplaza en un bucle por el pase de profundidad, incompleto. Me toca la voz portátil aquí porque la moja, te toca en tu batería. Levy suelta con algo de dificultad, casi se queda cuando se pase. Levy va a cobrarle a Bukepacio. Y segundo después de los árbitros. ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡André, conmigo! ¡Vamos, Pancho! ¡Conmigo, André! El intento terrestre se queda en corto. ¡Vale, Pancho! ¡Vale, Pancho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 17 con 50 Chacalo al pase Suelta Mori consigue la reposición en una final de la Jalarillo El hombre de la máscara Hay banderas en la jugada Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alberto Levy, busca el receptor! ¡Cosigue! ¡Hace los plazos del Ditch! ¡Toby Shacalo! ¡Nepo! ¡No sube, Levy! ¡No sube, Levy! ¡No sube, Levy! ¡No sube, Levy! ¡Levy tiene que correr por su vida! ¡No sube! ¡Uy finalmente que va a ayudar! ¡Y finalmente quebrada! ¡Vamos yo! ¡Vamos el punto! ¡Vamos, Mission Club! ¡A pase, Levy y menje wird el amigo! ¡Vamos Pacho! ¡Vamos, Mission Club! ¡Vamos Pacho! Fede, es poder, al pase Levy, preso a toro abierto, y el partido de la Fusada, y el partido de la Fusada y el partido de la Fusada y el partido de la Fusada. ¡Vamos, la venta! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos, Vitorio! ¡Rasiciendo el pase! ¡Vamos, FILE! ¡Y CENTRO! ¡Ellio, aquí! ¡Chacalo, completa! ¡De madre del pase! ¡Es una parte de la adversidad de los Cyclops! ¡Vamos línea! ¡Vamos línea! ¡Vamos línea! ¡Vamos arena! ¡Vamos! 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 Bueno la intervención del equipo de los Titans. ¡Bien! ¡Bien! ¡Y completo! Ok, ok, ya sabemos dónde. ¿Cómo cuidan a su hombre? Chacalo, suelta, completo. Maravilla se escapa. Y hay detención. Y hay detención. Y hay detención. ¡Muchas, tío! 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 ¡Muchas! ¡Muchas, tío! 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 Y el 5 se estaba moviendo antes! ¿Todo viste la adena? ¡Ey! ¡Esto había sido Polestar! O sea, los árbitros entienden tan... ...en pedazos... ¡Muchas, tío! 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 y no habían 5 en la línea y no habían 5 en la línea y no habían 5 en la línea ¡Bien! ¡Lali deja las maletas! ¡Vamos! 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 ¡Buenas líneas! ¿Cómo posan? Tiresa Borobo Jaramillo Este amigo Sergio de Daniel Strydich ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Fuerza! ¡Dónde estamos! ¡Vamos, Díaz! Maravillo se lleva el balón y consigue arrancar una pata defensiva de los Cyclops. Arranca nuevamente los rojos y negros en el ataque. ¡Vamos! ¡Vamos Cyclops! ¡Oce minutos! Y bajando. ¡Bueno Diego! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Torre! ¡Va! 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 Levanta el balón al equipo de los Cyclones, vamos a tomar Levanta el balón al equipo de los Cyclones, avance terrestre, hay cambio en la alineación de los Cyclones, hay bandera también en la jugada, lo que hable legal en contra de los Róginos. ¡Vamos a Conda! 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 Y más con problemas... ¡Vamos a Conda! ¡Vamos a Conda! Chacalo, suelta, completa, coquitero. Reversible para el equipo de los Cyclones. Nemata aparece y detiene. Hay penalización contra el equipo de los Cyclones. Demorando el partido. Es un buen ejercicio, es un buen ejercicio. A ver le falta un poquito, no sé qué le falta, pero ellos son buenos. ¡Ah, se rompe! ¡Sí, le dan! Así hace. ¡No! 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 Muy bonito. victoria para el equipo de los Cyclones